Tú fuiste lengua en el principio Un ingenito de Dios El misterio de tu gloria Revenado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es En nombre de Jesús vive Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo Señor Jesús Para salvarme a mí Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Y trasgresión tú perdonaste Nadie nos separará Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús vive Poderoso su nombre es Nada se iguala de él Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Y este tiempo vamos a declarar en el nombre de Jesús La muerte venciste La muerte venciste El velo matiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaramos Tu gloria proclama Resucitaste Resucitaste Majestad Inigualable Incomparable Incomparable Hoy y por siempre Reinará Yo quiero compartir un mensaje Súper importante Que se titula Lo que no se ve Lo que está escondido Lo que nadie ve Por ejemplo ¿Qué es lo que nadie ve De un árbol? La raíz ¿Cierto? Nadie puede ver la raíz Ahora Escucha esto Jeremías capítulo 17 Versículo 8 Dice lo siguiente Esta es una palabra para ti Dice Será como árbol plantado Junto al agua Está hablando De personas Está hablando específicamente Del que confía en el Señor El que confía en el Señor Será como árbol plantado Junto al agua Que extiende Sus raíces Que extiende Sus raíces El que está aquí presente Puede decir Extiende El que nos está viendo Por la pantalla Comenta con el emoji De la Del tapabocas Será como árbol plantado Junto al agua Que extiende Sus raíces Junto a la corriente No temerá No temerá Cuando venga el calor Porque ciertamente Vendrá el calor Y sus hojas Estarán Verdes En tiempo de sequía No se fatiga Ni cesa De dar frutos Guau En tiempo de sequía No se fatiga Porque ciertamente Viene el tiempo De sequía Pero dice No se fatiga El tiempo de sequía Está naturalmente Diseñado Para que la planta No pueda prosperar Es antinatural Que una planta Prospere Si las condiciones No están dadas Y el tiempo de sequía Es precisamente eso Limita Las condiciones Óptimas Para que la planta Surja Pero dice En tiempo de sequía Aunque las condiciones No estén dadas No se fatiga Ni deja De dar fruto No deja De dar fruto El que está Adherido al Señor El que tiene Sus raíces Bien firmes El que extiende Sus raíces Ahora Hace poco Ya me estaba Preocupando Un comentario De Marcos Porque Yo le digo Marcos Sabes que Voy contento A compartirle Que sembré Una planta He sembrado Tres plantas Ya en la casa Y Marcos Antes a uno En la adolescencia No te llamaba Mucho la atención Sembrar las plantas Y Marcos Se voltea Y le dice A mi esposa Bueno pastora Preocúpese Cuando empiece Hablarle a las plantas Ahora Sembré Sembré cactus Sembré cactus Porque me gustan No es que me gusten Tanto las plantas Soy amante De las plantas No pero sembré cactus Porque me gustaron Unos cactus Que vi Entonces A una vecina Y anteriormente Se los hubiese quitado Pero Pero no Fui decentemente Vecina ¿Sabe que me gusta Ese cac? Ay si quiere Le regalo uno Ah ok Perfecto Y dos No Ah bueno Entonces me regaló Dos cactus Pero me llama la atención Porque el primero Que me regala Ella cortó El cactus Un brazo Del cactus Lo cortó Y me lo entrega Y dije no Pero yo no me lo imaginaba Así yo pensé Que me lo iba a dar Como con un materito Y yo iba Y lo colocaba En mi casa Se cortó El brazo Del cactus Y chorreando Así como una sábila Y yo Pero bueno Gracias vecina Y yo dije Para eso está Google Para eso está Internet Me meto en YouTube Y busco Cómo se siembra Un cactus Pero resulta Que después Me da otro cactus Y lo arranca De la raíz Abre su hueco En el En el matero Saca el cactus Con la raíz Y me da el cactus Así tenía que sembrarlo Ya era mucho más fácil Era lógico Cómo tenía que sembrarlo El otro no sabía Cómo hacerlo Pero entonces Me puse a leer A un especialista En cactus Y resulta Que el cactus Tiene la facultad De sanar La herida Donde se corta No se puede sembrar El cactus Inmediatamente Después que se corta Porque es muy sensible La planta Es muy sensible Y le sale un hongo Se infecta Se pone negra Se pudre Y ya no hay Cómo recuperarla Se daña Pero entonces Tenía que pasar Ese cactus Por un proceso No el de la raíz El que no tenía raíz Tenía que Envolver el cactus No podía mojarlo No podía dejarlo En agua Tenía que Cubrirle La herida Con canela O con ceniza Para que pudiese Secarse rápido Y sí Efectivamente Agarré la canela Que era lo que tenía La mano Le puse la canela Donde se cortó El cactus Dejó de De botar La sustancia El agua Y todo aquello Y ahí En ese proceso Tiene que durar Aproximadamente Diez días Y sí Yo veía todos los días Y se iba secando Como cuando Como cuando Te amputan un brazo Así normal Pues Está chorreando Y después ya no Te echas canela Y listo Entonces Deja de Deja de botar La sustancia Y se va secando El cactus Después que hace La cáscara Después que Que se sana Esa parte cortada Entonces Es donde se procede A sembrarlo Pero resulta Que en ese proceso Como no se hidrata El cactus Él va perdiendo Belleza Va perdiendo Firmeza Se pone arrugadito Toma un tono Amarillento Como pálido Ya Pareciera que Se está muriendo La mata Llega un punto En los diez Doce días En que En que ya está Sano Completamente La herida Donde el cactus Parece que se murió Y efectivamente Así me pasó Era la La parte más bonita Y yo sentía Que ya se había muerto Sin embargo Le hice caso A Wikipedia Le hice caso Y sembré Preparé la tierra Como se debería preparar Y coloqué La parte Afectada La parte que se había sanado La coloqué en la tierra Como sembrar Si tuviese raíz Entonces Tenía que esperar Ciertos días Para que la raíz Empezara A salir Pero en esos días El cactus Seguía deteriorándose Seguía viéndose feo No se veía bonito Hasta que pasaron Aproximadamente 15 días Y yo empiezo A ver que desde Desde la parte De abajo La que sobresale De la tierra Empieza a agarrar Color y fuerza La textura No era igual En la punta Que en la parte De abajo Y es porque Ya empezó A extender Sus raíces Y empezó A nutrirse Hoy está Mucho más bonito El cactus No le tengo foto Pero créame No le estoy mintiendo Se ve bien Se recuperó Se recuperó De su proceso El otro Si normal Ya tenía raíces Y solo era cuestión De días De que pudiese Esas raíces Agarrarse En la tierra Pero el otro Que no tenía raíz Tuvo que extender Raíces Tuvo que extender Tuvo que sacar Raíces Y adherirse A la tierra Para poder Nutrirse De la tierra Y así poder Reverdecer Igual pasa Con nosotros Dios En diferentes Oportunidades Nos compara Con árboles Isaías Dice Que los que Los que han sido Levantados Por Dios Son como Robles De justicia Jeremías Dice Eres como árbol Plantado Junto a las aguas El salmista En el salmo 1 También declara Que somos como árboles Plantado Junto a corrientes De agua De hecho dice Árboles Firmemente Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Su hoja siempre Está verde Y todo lo que Hace Prospera Todo cuanto Hace Prospera Pero el problema De que No prosperamos En todas las áreas De nuestra vida No tenemos quizá Una vida Constantemente Floreciente No hemos No hemos podido Cristalizar Todas nuestras metas En todas las áreas De nuestra vida Es No es precisamente Porque no nos veamos Bien No es precisamente Porque no estemos En la tierra Correcta Es precisamente Porque las raíces No se han extendido Hacia donde deberían Extenderse Y de eso Quiero hablar Precisamente hoy ¿Cuáles serían Las raíces Que hacen Que un hombre Pueda Nutrirse Realmente De lo correcto El árbol Plantado Junto a las Corrientes De agua Es el único Que tiene La facultad De prosperar En la circunstancia Donde los demás No prosperan Escucha El hombre Que extiende Sus raíces Hacia el agua De vida Que es Cristo Es el único Que tiene La posibilidad La facultad La virtud De prosperar Donde los demás No pueden hacerlo Porque las condiciones No están dadas Pero las condiciones Que no están dadas Vienen a ser secundarias Cuando mis raíces Están extendidas Y conectadas A la fuente De vida Que es Cristo Muchos de nosotros Hemos Hemos Nos hemos Sembrado mal No hemos Trabajado En nuestras raíces Nos conformamos Con que Podamos Vernos Bien Que el árbol Se vea bien Que el cactus Se vea bien Si yo no me hubiese Preocupado Por la raíz Del cactus El cactus No existiera ya Se hubiese Secado Absolutamente Muchos de nosotros Vivimos secos Muchos de nosotros Aunque vamos A la iglesia Y aparentemente Nuestro cristianismo Se ve bien Nuestra alma Está seca Cuando llegamos A casa Cuando vamos A orar No No sabemos Que orar Incluso Venimos a la iglesia Porque nos sentimos Bien en la iglesia Y nos gusta Nos gusta Sentirnos Bien Con los hermanos Nos gusta Sentirnos bien En las reuniones Pero cuando Cuando toca orar Tenemos una reunión De oración Por ejemplo Y el que está Dirigiendo Dice Póngase sobre sus pies Porque vamos Ahora Y usted se pone De pie No sobre Te pones de pie Cierto Te pones de pie Y el que está Dirigiendo Generalmente dice Algo así Como que Levanta tus manos Otro que dice Allí donde usted está No pues No me voy a ir Allí donde usted está Y tú ya Vas automático Aquí donde estoy yo Bien Cierre sus ojos Inclina su rostro Y después que pasas Todo el protocolo Entonces Que oro Comenzamos a orar Llevamos 30, 40, 50 segundos Orando Un minuto Dos minutos Entonces Y ya se me acabó La oración Entonces ya Las manos ya no están arriba Ya el rostro No está inclinado Ya los ojos No están cerrados Y ya casi No quieres estar de pie Y tú dices Yo me siento Porque Porque realmente ya Mi tiempo de oración Se acabó No tengo más nada Que decir Hasta que canten Una canción Que me agrada Y yo repito La canción Pero no estoy orando ¿Por qué Nos sentimos Como en un lugar Extraño Cuando vamos a orar? Porque tenemos Tanto tiempo Sin estar En la oración Que pareciera Que ese lugar No es nuestro Una de las De las ramas Una de las raíces Que necesitamos Restaurar Para poder Nutrirnos Correctamente Es la oración Si quieres saber Cuáles son las raíces Que tú como árbol Firmemente plantado Debes tener Y debes restaurar Para nutrirte Número uno La oración La oración Del creyente Hace Que pueda Desarrollar La base Del cristianismo Que es la relación Con Dios Un creyente Es una persona Que cree Pero hay creyentes Que no oran El hecho De que seas Creyente Y creas En Jesús Crees que Jesús Murió por ti Crees que si mueres Hoy tú vas al cielo Crees que tienes Un propósito De Dios No implica Que eso Suplanta La oración Yo creo En Dios Y yo creeré En el Señor Siempre Porque mi fe Es firme Pero déjame Decirte una cosa Ese cactus También era firme Y por eso fue que Me gustó Me gustó tanto Cuando lo vi Pero después de 15 días 10 días De no estar Conectado A la raíz Ya no me gustaba Mucho Ya era Mamarracho Una cosa Aguada Fea Insípida No tenía color Todo creyente Que haya Sido afectado En su raíz En la oración Por muy bonito Que se vea Su cristianismo Termina secándose De a poco Va desapareciendo Es necesario Que restauremos En nuestra vida La oración La oración No ha pasado De moda Hoy la gente Es cierto La gente dice No pero es que Ahora se lee Menos Porque como estamos Más nutriéndonos A través de videos Y de audios Y echamos mano De la tecnología Pues ya leemos menos Ya nos llamamos menos De hecho Estaba viendo un estudio Que todos los millennials Levanten la mano Los millennials Por favor Levanten la mano Los millennials Siempre le he hecho broma Es una Gente que tienes Una mente Prodigio La mente de Cristo Yo tampoco entro ahí Jesús Ahora Los millennials No les gusta hablar Por teléfono Según estudios psicológicos Dicen Que se sienten Intimidados Se sienten Invadidos Cuando alguien Los llama Es mucho más fácil Comunicarse A través de mensajes Sienten que pueden Expresar más Si envían Un emoji Si envían Un mensaje Si envían Un sticker Es mucho más fácil Expresarse De esa manera Que hablando Así que si lo llamas Y notas Medio extraño A un adolescente Hoy en día Pues tú dices No mejor no lo llamo Mejor le escribo Mientras que Los que somos Un poquito De más atrás Preferimos llamar Porque es más rápido Y más simple Entonces El punto es Que todo pareciera Que nos gusta Más rápido Más práctico Y mientras Menos Tengamos que Exponernos Es mejor ¿No? Exponernos Hablo De la condición Interna Porque a los Millennials Les gusta Exponerse A todos Le toman una foto O con todos Se toman una foto Todos lo quieren Andar contando Todo es una historia Siempre están activos Mostrando muchas cosas Pero las cosas internas Las cosas del corazón Es mejor no mostrarla Es mejor tenerlas escondidas Las raíces Es mejor tenerlas escondidas Deben estar escondidas Pero a veces No escondemos las raíces Porque no tenemos raíces Las raíces Tienen que ver Con aquello que Permite Que nosotros Como árboles Plantado Podamos Nutrirnos No desnutrirnos A veces Lo que escondemos No nos nutre A veces Lo que no se ve En nosotros No es precisamente Lo que nos alimenta No es el conducto Por el cual Viaja la vida De Dios Hacia nosotros No es A veces Son hábitos Ocultos A veces Es la pudredumbre A veces Es el cactus Que no se sanó bien Y no puede echar raíces Y eso lo sembramos Eso lo ocultamos Y cuando ocultamos La herida Cuando ocultamos La pudredumbre La muerte Es inevitable Nada reverdece A menos que eche Raíces En el lugar Correcto La oración A Dios Te permite Sembrarte Te conecta Te funde Te hace Uno con Dios El que se ha unido Al Señor Un espíritu Es con Él La oración Debe ser Restaurada En nuestro corazón Y no estoy hablando De que podamos Realmente Tener un tiempo De oración En cada reunión Cuando estamos Viendo el video Cuando ponemos Alabanza En la computadora Antes de escuchar Un mensaje Y podemos Tener un tiempo De oración Con Dios No Estoy hablando De una vida De oración Estoy hablando De que no te motiva Orar El hecho de que Estés con otros Que están orando Solamente Que eso es muy bueno Es necesario Estoy hablando De que tengamos Una vida de oración Cuando no hay Iglesia Porque tú Eres la iglesia Estoy hablando De que tengamos Una vida de oración Cuando no hay Canciones Cuando no hay Internet De que tengamos Una vida de oración En nuestros momentos De sequía En nuestros momentos Difíciles Porque ese tiempo Porque ese tiempo De oración Es la raíz Que te va A nutrir En tiempo De sequía En tiempo Cuando las condiciones No están dadas Otra característica De la raíz De un árbol De justicia De un árbol Plantado Junto a corrientes De agua Es poder Restaurar Nuestra dependencia De la palabra Dice Isaías Capítulo 66 Dice lo siguiente Que los ojos Del Señor Miran Aquel A quien Tiembla Ante su palabra O sea Dios está viendo La actitud Para con su palabra Ay no Es leer Ya es ubica Anticuado Ahora La Biblia En audio Y la pones Antes de dormirte Tu conciencia Cree Que estás Leyendo La Biblia Tu crees Que te estás Metiendo Y estudiando La palabra De Dios Es la conciencia Pero Meterse Con la palabra Va mucho más allá Sabes que Por qué Por qué Tiembla la gente Cuando tiene temor Cuando tiene miedo Es un movimiento Involuntario El temblar No sé si alguna vez Han tenido miedo Y tanto miedo Que hacen movimientos Involuntarios Empiezas a temblar Escucha esto Todo nuestro cuerpo Se comporta diferente Cuando percibe El peligro Cuando tiene temor Cuando tiene miedo Nuestro cerebro Empieza A enviar señales Para que todo el cuerpo Se prepare Para dos cosas Para huir O para Paralizarte Debido al miedo Pero tienes que tener Alguna reacción Y el cuerpo Está preparándose Preparándose Para reaccionar Por eso cuando tienes miedo Corres más rápido Puedes saltar más rápido Es como una inyección De adrenalina Y tienes como más fuerza Para huir Te atreves a hacer cosas Que comúnmente Relajado No lo harías Y el cuerpo Tiembla Debido a todo Lo que está pasando Debido a la preparación Que tienes Para reaccionar A eso Que le temes Todo el Todo nuestro cuerpo Está concentrado Únicamente En eso A que le tememos Ahí no estás pensando Ay tengo hambre En medio de un atraco Con una pistola En la cabeza Ay no Tengo una sed Nadie está pensando En otra cosa Estás Enfocado Estás concentrado Solamente En eso Que te hace temblar Y es precisamente La actitud Que Dios quiere Que tengamos Frente a su palabra Dios dice Yo miro Yo observo Yo estoy pendiente Mi atención Le pertenece Al que teme A mi palabra Al que tiembla Ante mi palabra Nuestro ser Todo nuestro ser Debe estar Enfocado Y concentrado En lo que Dios Dice Cuando yo tomo Con ligereza Lo que Dios Dice de mi Lo que Dios Dice de mi familia Lo que Dios Dice de mi ciudad Lo que Dios Dice de mi generación Lo que Dios Dice Lo que la boca De Dios Está hablando Entonces Mis oraciones Tienen estorbo Porque Dios Mira Atentamente Al que está Conectado A la palabra Al que se Concentra En su palabra El que actúa Y reacciona En función A su palabra Entonces Nuestras raíces Tienen que ir Restaurándose La oración La palabra En nuestra vida Escucha esto Otra De las características De la raíz De un árbol Plantado Es la alabanza Y la adoración El salmista Decía Esté en mi boca De continuo Tu alabanza De continuo Siempre Esté Tu alabanza Siempre es En el día bueno Y en el malo En el tiempo De sequía Y en el tiempo De lluvias Cuando las condiciones Están dadas Y cuando no Están dadas Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides Ninguno De sus beneficios Él es el que te El que te corona De favores Y misericordia Acuérdate Acuérdate De sus beneficios Puede ser Que hoy No los veas No sea tan Claro El milagro Puede ser Que hoy Estés pasando Por un momento Difícil Donde quisieras Ver a Dios Obrando Pero las situaciones Te presionan Tanto Que no lo ves No lo estás Viendo actuar El problema No se resuelve La necesidad No es suplida Pero y que pasa Con las respuestas De Dios Oro y no pasa nada Porque no cambian Las cosas Porque no puedo Contar el testimonio De lo que estoy Atravesando Porque no veo La solución Ese es el tiempo Difícil Y tienes que Recordar lo que Dios hizo ayer Porque lo que Estás atravesando Hoy Todavía no puedes Contarlo como Un milagro Y ahí es donde Sale la alabanza En el tiempo Malo La alabanza En el tiempo De sequía No olvides Ninguno De sus beneficios No olvides Como te rescato De la oscuridad No olvides Como te salvó Cuando ibas directo A la condenación No olvides Como te abrazó Cuando los que Se suponía Que tenían que Amarte No lo hicieron No olvides Como te bendijo Cuando nadie Cuando nadie Cree en ti No olvides Lo que ya Dios Hizo por ti No olvides Que tomó tu lugar En la cruz No olvides Sus beneficios Para que te Sostengan En la buena Actitud Cuando las condiciones No son buenas No son favorables La alabanza Es más allá Que cantarle Al Señor Es mucho más Que cantarle A Dios La alabanza Es la forma En que yo puedo Vivir Reconociendo Que Él Es bueno Que Él Es grande Que Él Es todopoderoso Reconociendo Que todo Buenadadiva Y todo Don perfecto Procede De lo alto Que Él Es la fuente De todo Lo bueno Que puede Pasarme Que me pasó Y que me va A pasar Cuando yo vivo Cuando yo vivo Consciente De su bondad Y de su Gran poder Cuando yo sé De lo que Él Es capaz Y reconozco Lo que ha hecho Y lo que hará Eso Es la alabanza Cuando mi vida Está condicionada Por esa verdad Entonces Yo puedo decir Que estoy Alabando al Señor La alabanza Crea Ambientes Diferentes Le compartía Al equipo Al equipo De 12 Este Esta semana Que hay una Hay algo característico En mí Cuando hablo Con alguien Que no conozco Hoy en día Todo el mundo Se queja Todo el mundo Se queja Si hay mucho sol La gente dice Wow Que tremendo calor Si está haciendo Una cola Para la gasolina Porque es muy larga Sabe que hay cola Obviamente Es incómodo Para todo el mundo Pero es inevitable Quejarse Uy no Tremenda cola Pero Bueno que más Hay que hacer la cola Porque como no hay Para echar gasolina No hay gasolina Ay la venden a tanto Imagínate Tú quien puede comprar eso Entonces ya no se queja Por la cola Sino también Porque no tiene Para comprar gasolina Aparte Entonces ya son Dos quejas Y todo el mundo Se anda quejando Y sabes que Encontré en la queja Una gran estrategia Para mostrar a Jesús Sin que la gente Se sienta ofendida Porque imagínate Llegar Y Eduardito Y dice Uy no Que tremendo calor De paso tengo que hacer Esta tremenda cola Porque no tengo Como pagar la cara La gasolina Y no Estoy Ya no lo aguanto Y yo le digo Si es verdad Si es verdad Eduardito Tienes razón Tienes razón Pero Que vamos a hacer No y si yo te contara Me hice una cola Antier Toda la noche Y no eché Es peor Le estoy Le estoy envenenando Más La raíz Pero yo encontré La forma De De que la gente Sepa Que estoy Atravesando lo mismo Pero que tengo Una actitud diferente A veces no se quejan Ni nada Sino que yo llego Y les digo Uy que tremendo sol Verdad Y bastante calor Si, si O sea no falla Si, no Calor está Es que va a llover O algo así De paso Nosotros aquí en la cola Yo le digo Y está larga Esa cola Uy Dios Que esperar como Dos horas Tres horas Si, si No es más Porque Ojalá no se vaya la luz Y cuando empiezan A quejarse Yo digo Listo Si hermano Yo sé que Es difícil Es bastante difícil Que las condiciones No estén dadas Pero sabes que La paz de Dios Tiene una característica Es que sobrepasa Todo entendimiento Va más allá De lo que nosotros Podamos pensar Va más allá De lo que nosotros Podamos atravesar Su paz Está por encima De cualquier calamidad Y de cualquier dificultad Que nosotros Estemos atravesando Pero esa paz No la encontramos En que todo se resuelva Esa paz la encontramos En Jesús Y empiezo a hablarle De mi Jesús De mi gran amor De mi Señor De como me llenó De paz Empieza la alabanza A fluir La alabanza Cambia el ambiente ¿Qué hace el que está En la cola? Viene y dice No, si es verdad Hay que confiar en Dios Es verdad, es verdad Es que se estaba quejando Pero se lleva la semilla Pero la alabanza Cuando tú estás agradecido Siempre Cuando tú sabes Lo que Dios hizo Y que lo volverá a hacer La alabanza Te lleva A hablar fe Te lleva A mostrarlo Como es Él Bondadoso Fiel Poderoso Amable La alabanza Te lleva a mostrar Ahora Jesús Te lleva a cambiar El ambiente El que se estaba quejando Ya no se queja más Porque tú cambiaste El ambiente Con tu alabanza Muchos de nosotros Estamos presionados En ciertos lugares En ciertas En ciertos grupos No sabemos ¿Qué hacer? Y como no sacamos Nuestra alabanza Esa Ese ambiente hostil Ese ambiente negro Ese ambiente tenebroso Termina dañándonos El corazón Termina contaminándonos La manera en que tú Puedes liberar La atmósfera Donde estás Es que tengas Una raíz firme Que se llame Alabanza Entonces la oración ¿Cuál fue la otra? La palabra Y la alabanza Y número cuatro El servicio El servicio a Dios Nos guarda De ocuparnos En lo que el enemigo Levanta Para distraernos Escucha El servicio a Dios Nos guarda De ocuparnos En los propósitos Paralelos Que el enemigo Levanta Para distraernos Para desenfocarnos Para sacarnos Del plan de Dios Cuando tú Estás sirviendo A Dios Cuando tú Te mantienes Sirviendo A Dios Estás Guardándote De una vida De prácticas De una vida Que no te pertenece El que no le pertenece A Dios Anda sin Dios En el mundo Y anda sin propósito En el mundo Sin plan En el mundo Pero el que le pertenece A Dios Tiene al Señor Pero también tiene Un plan que cumplir Y en ese plan Es donde yo desarrollo Mi servicio Si estoy sirviéndole A Dios Estoy siendo guardado De no vivir Una vida Para la que no nací Todo el que le sirve A Dios Todo el que le sirve A Dios Está resguardando Su vida Y todo lo que representa Por esa razón Es necesario Que te involucres Con el plan de Dios Involúcrate Con la visión De la casa Del ministerio Donde Donde fuiste llamado Donde estás echando Raíces Involúcrate En la visión De futuro En la proyección Que tiene la iglesia Porque servirle a Dios Te va a guardar De tomar malas Decisiones Te va a guardar De que te dediques A otra cosa Para la que no naciste El servicio A Dios Te conecta Con el propósito Y es una de las cosas Que necesitamos Restaurar Para poder ser Árboles De justicia Plantío De Jehová Árboles firmemente Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Que su hoja No cae Cuando las Cuando los demás Árboles Son deshojados Que en tiempo De sequía No te fatigas No le abres La brecha A la frustración Al fracaso En tiempo En tiempo de sequía Permaneces Verde Permaneces Verde Todo lo que haces Prospera Todo lo que haces Funciona Da frutos Porque no depende De lo que tú sabes De lo que tú tienes O de lo que tú puedes Depende De lo que El Señor sabe El Señor tiene Y el Señor puede Él es la fuente De agua vida La Biblia dice Señor En ti Está el manantial De la vida Y en tu luz Vemos la luz En ti Está el manantial De la vida Cuando tú estás Sembrado En el manantial De la vida No hay muerte Que pueda caer Sobre ti No hay muerte Que pueda imponerse Toda la oscuridad Toda la sequía Todo lo muerto Que quiera venir No tiene cabida Es como cuando Jesús Dijo El príncipe De este mundo Viene Pero el nada Tiene en mí Un árbol Firmemente plantado Junto a las aguas Dice El tiempo De sequía Viene El tiempo Difícil Viene La presión Viene La tormenta Viene Pero nada Tiene en mí La sequía Nada Tiene en mí Mis raíces Están sólidas Se extendieron Mi oración Es contundente Mi oración Es constante Mi actitud De alabanza Es permanente El temor El temor A su palabra Es lo que rige Mi conducta Estoy sirviendo Siempre a Dios Y no se trata De que siempre Tengas ganas De orar De estudiar Su palabra De adorar O de servir No estamos hablando De las ganas Las ganas Vienen siendo Los frutos Del árbol No precisamente La raíz La raíz Es el carácter Del creyente La raíz Es lo que Define Cómo será El árbol Lo que define Tu vida Es tu carácter Qué tanto De Dios Lograste Formar En ti Hijos Míos Por quien Aún sufro Dolores De parto Hasta que Cristo Sea formado En vosotros No hasta que Tengan ganas De orar O predicar No hasta que Tengan ganas De servir O adorar Hasta que Cristo Sea formado En vosotros Hasta que Cristo Sea formado Hasta que La raíz Este Solidad Hasta que La raíz Se extienda Y se funda Con el río Hasta ese Momento Si hay algo Que caracteriza Esta iglesia Es que Nuestra prioridad Es que El carácter De Jesús La imagen Y semejanza De Jesús Sea formado En el creyente Que en nosotros Sea desplazada Nuestra naturaleza Nuestro carácter Y sea Implantado El carácter De Cristo Que es nuestro Diseño Original Esa es nuestra Meta Si tú quieres eso Es necesario Que podamos Restaurar Nuestras raíces Vamos a hacerlo Conscientemente Vamos a hacer Vamos a hacer Una oración Consciente Desde el entendimiento Vamos a orar Con reverencia Ante su palabra Y vamos a ver Los resultados De tomar Buenas decisiones En nuestra vida Todo lo que haces Prospera Aun cuando Los demás No prosperan Aun cuando Las condiciones No están dadas Y la gente Te va a decir Orlando Pero y por qué ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué tú? Y tú puedes decir No, no está en el árbol Es el agua A la que me conecté Si quieres te enseño Cómo La gente va a admirarte Es bíblico La Biblia dice Que serás tierra deseable Es decir Que cuando te vean Van a decir Yo deseo Lo que tú tienes Yo deseo esa vida Que tú tienes Yo lo admiro Lo quiero para mí Yo quiero tener Una familia Como la que tú tienes Quiero tener una vida así Lo admiro Lo quiero Lo importante Es que sepas Que no No son por tus atributos No es porque Eres muy bueno en algo Es porque Él es muy bueno Es porque tus raíces Se extendieron Al lugar correcto Y eso es lo que Necesitamos hoy La gente no necesita El mundo no necesita Gente más inteligente Más virtuosa ¿No? El mundo necesita Al Señor Al Señor Y el Señor Puede Ocupar su espacio En el mundo A través de los árboles De justicia Que somos nosotros Así que vamos a orar hoy Si quieres Ponte de pie Por favor Padre te doy gracias Porque eres un Dios bueno Hoy recibo tu palabra Recibo tu palabra Recibo tu palabra En mi corazón Y la creo Recibo tu palabra En mi mente Para que modifique Mi conducta Mi manera de pensar Recibo tu palabra La valoro La pongo en el lugar Correcto En el lugar de importancia Recibo tu palabra Y hoy decido Caminar En función a ella Padre Tu palabra me enseña Que yo soy un árbol Firmemente plantado Junto a las corrientes De agua Que da su fruto Su tiempo Que su hoja No cae En tiempo de sequía No me fatigo Tampoco dejo De dar fruto Que todo lo que hago Prospera Hay muchas cosas Que no han prosperado Señor Conforme a tu promesa Y encontré El problema Señor Gracias Por llevarme a él Es que mis raíces No se han extendido Como debo Pero a partir de hoy Decido Extender mis raíces Hacia ti Hacia la corriente De agua viva Hacia el manantial De vida Hoy se restaura En mi vida La oración El temor A tu palabra La alabanza En mi corazón Y el servicio Para tu gloria Hoy se restauran Mis raíces Y en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El día En que las condiciones No estén dadas En el día Malo Mi verdor Te va a mostrar Y va a gritarle Al mundo Que tú eres real Que tú eres bueno Que en ti Está la fuente De la vida Y en tu luz Vemos la luz Que no dependemos De este mundo Que este mundo No es quien nos alimenta Y quien nos sustenta Sino que tenemos Un Padre De quien viene Toda buena dádiva Y todo don perfecto Gracias Señor Porque podemos confiar Y creer en ti Depender de ti Y saber que estamos seguros En tus manos Te bendecimos Y te adoramos En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Dale un fuerte aplauso A Jesús Si Señor Si quieres recibir a Jesús En tu corazón Si quieres Si quieres entregar Tu vida a Jesús Yo te invito A que hagas esta oración Conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias Por tu palabra Hoy quiero caminar En función a ella Te recibo como mi Señor Señor y Salvador Reconozco que moriste Por mi en la cruz Tomando mi lugar Perdona mis pecados Porque me arrepiento Y me dividen de ti Señor Tómame de la mano Escribe mi nombre En el libro de la vida Y que no se borre jamás A partir de hoy Soy tuyo Soy para ti Gracias Dios Amén Amén Dios te bendiga Dios los bendiga Los amamos muchísimo Amén 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 Gracias por ver el video.